Perdóname, por favor. Necesito hablar contigo. Quería decirte que, si alguna vez necesitas a alguien que te chupe las orejas, o que te ablande los huesos con sus colmillos, o solo compartir una siesta al sol, ladraría hasta quedar ronco por estar cerca de ti. ¡Guau! Se te cae la baba, Bimini.